¡Buenos amigos culés! ¿Qué tal estamos? El pasado martes el delantero noruego Erling Haaland marcó 5 goles contra Leipzig en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League igualando récord de Messi conseguido en la temporada 2011-2012 como el jugador que más goles ha marcado en un solo partido en la historia de la mejor competición del mundo a nivel de clubs y confirmando que es el mejor delantero del mundo en la actualidad sin embargo la famosa frase que soltó su representante hace un par de meses Rafaela Pimienta afirmando que mejor que no le pida nada a Laporta porque no va a poder decirle que no sigue dando mucho que hablar atención a esta noticia bomba de última hora pese a los rumores sobre su cláusula si es para el 2024 o el 25 una fuente deportiva italiana muy importante acaba de informar que el ex agente de Haaland Mino Rayola antes de fallecer dejó una clase de testamento donde deja claro que después del fichaje del crack noruego por los citizens Haaland podrá activar otra cláusula en el verano del 2024 para fichar por el Barcelona sin coste alguno la misma fuente asegura que Erling Haaland tiene prácticamente decidido activar esa cláusula liberatoria para jugar en el club blaugrana en el verano del próximo año cumpliendo de esta manera el gran deseo de su ex agente ya fallecido Mino Rayola esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a ir a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo